En conferencia de prensa, la Junta Distrital 02 del Instituto Nacional Electoral anunció que se tiene todo listo para el próximo proceso electoral. Tras reconocer el trabajo de quienes fungirán como funcionarios de casilla, la consejera presidenta invitó a la sociedad a salir a emitir su voto este próximo domingo. Que le dedicamos a la democracia, queremos que sepan que los estamos esperando, que tenemos todo listo, que tenemos las casillas, las mesas, todo lo necesario para que todo salga bien. Que ellos han sido, queremos decirle a los demás ciudadanos que van a ir a votar, que el funcionariado ya fue capacitado, asistió a simulacros, conoce la metodología, sabe perfectamente cuáles son atribuciones y en ese sentido sabemos que todo saldrá bien el día domingo. La expectativa de participación de la ciudadanía es elevada, por lo que se afirma se contará con seguridad de los tres niveles de gobierno en los 11 municipios que corresponden al 02 Distrito Electoral. Hemos tenido un acercamiento permanente con las empresas de seguridad que corresponden a los diferentes 11 municipios de este distrito, precisamente hoy tuvimos la última previa antes de la jornada electoral, estamos en una constante comunicación para cualquier imprevisto que pueda surgir. En ese sentido la mesa de seguridad está compuesta de los tres niveles de gobierno, municipal, estatal y federal, por lo que nos podemos sentir todos muy tranquilos, estamos resguardados de nuestros votos en el sentido de traslados del momento de sufragar, estará completamente bien resguardado. A este distrito electoral le corresponden seis casillas especiales, tres de las cuales estarán en nuestra frontera, pero se solicita a los votantes abstenerse de usarlas, ya que son únicamente para ciudadanos en tránsito. La funcionaria del INE dio a conocer que los primeros resultados se estarían dando a conocer en el PREP alrededor de las 8 de la noche de este próximo 6 de junio. Invitar a los ciudadanos y a las ciudadanas a que asistan el domingo a la casilla, estamos sabidos de que tenemos un padrón electoral muy completo, con una lista nominal que corresponde prácticamente a todo el padrón electoral, quiere decir que todas las personas que están en posibilidades de votar en el distrito cuentan con su credencial de elector y que pueden asistir ese día a sus casillas, como ustedes saben, a partir de las 8 de la mañana podrán asistir con su credencial para votar. En otro sentido, también tenemos las seis casillas especiales, tres que se instalan aquí en Nogales, una en Naco y dos en Aguaterra. Claudia Gómez, Meganoticias.